Un saludo muy especial, esto es Soy de Lluvia de Natalia Cerna con Toca al Tambo. Un saludo muy especial, esto es Soy de Lluvia de Natalia Cerna con Toca al Tambo. Lo que el río trae, hay que dejarlo fluir Lo que el río trae, hay que dejarlo fluir Soy de Lluvia, navego al compás del cielo Soy de Lluvia, me inundo de mar, de aguas alas Soy de Lluvia, las olas me llevan por la eternidad Soy de Lluvia, profundo, profundo Un saludo muy especial, esto es Soy de Lluvia de Natalia Cerna con Toca al Tambo. Soy de Lluvia de Natalia Cerna con Toca al Tambo. Un saludo muy especial, esto es Soy de Lluvia de Natalia Cerna con Toca al Tambo. El agua me llena de alegría y gozo El agua me llena de alegría y gozo Porque ella sana lo que es doloroso Porque ella sana lo que es doloroso Soy de lluvia, navego al compás del cielo Soy de lluvia, me inundo de mar, de aguas alas Soy de lluvia, las olas me llevan por la eternidad Soy de lluvia, profundo, profundo Soy de lluvia, desciendo y transformo lo que llevo Soy de lluvia, lleno el vacío que sumoce Soy de lluvia, me adapto a lo nuevo de la inmensidad Soy de lluvia, claridad en mí, claridad en mí Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo